Debemos tener mucho cuidado en la vida, para no cometer errores que nos traen muchas consecuencias. Una vez escuché, no debemos jugar con fuego, hablando de situaciones que son muy delicadas y que a veces no las tenemos en cuenta. Una de las más comunes es, total, yo sé que me ama, así que hago cualquier cosa, sé que me va a perdonar. A veces especulamos con esa relación. Hay amigos que dicen, no, total, hago cualquier cosa, él me va a perdonar o ella me va a perdonar. Todo eso ocurrirá hasta que en algún día, en algún momento, en alguna circunstancia, ya nunca más volverá a ser así. Alguna vez he visto que cuando se rompe un cristal en el piso, es imposible reconstituirlo. Por eso debes tener cuidado de no jugar, no jugar a la ruleta rusa de esas relaciones. Total, me ama, hago cualquier cosa. Hay mucha gente que, a veces sin decirlo, opera de esa manera. Sabe que el padre, la madre, la esposa, el esposo, el hijo, le tienen un afecto muy grande y dan por sentado que cualquier cosa que hagan, siempre va a estar la mano extendida. Pero habrá un día, habrá un momento, alguna circunstancia, en algún instante, en que eso se quebrará y ya no se podrá arreglar más. Por el contrario, trata de cuidar las relaciones. Si alguien te quiere, te ama, haz las cosas correctamente. No admitas que siempre debes equivocarte. Oro a Dios para que tengas tanta sabiduría que si tu conducta está encuadrada en lo que acabo de mencionar, puedas reaccionar a tiempo. Siempre hemos visto esa frase que las cosas las valoramos luego que las perdemos. No esperes perder la relación con tu padre, con tu hermano, con tu amigo, con tu esposo, esposa, con tu hijo. Cuida los afectos. Quiera Dios que Él pueda alertarte y pueda permitirte salvar a tiempo. Que te llene de sabiduría hoy para darte cuenta de esa realidad. En cualquier lugar del mundo donde estés, te animo a orar juntos y decirle gracias Dios. En primer lugar, gracias por amarme tanto. Gracias por cuidarme y gracias por enseñarme a cómo conducirme en la vida. Enseñame a cuidar a quien me ama, cuidar mis afectos para no tener tristeza cuando los pierda. querido Dios, en este año necesito un torrente de sabiduría para poder actuar como tú me enseñas que tengo que actuar. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Es tan hermoso cuando cuando esos afectos o cuando el amor entre amigos, entre hermanos, entre esposos se afianza y crece en vez de menguar. Es maravilloso ver cuando el amor triunfa por todas las circunstancias. Quiera Dios que te haga a ti un agente transformador para bien. Amén. Si te agrada este video, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios, compárteselo a mucha gente que hoy mismo necesita escucharlo. Recuerda siempre que cada día, cada día que pasa, seremos más. Nuestro WhatsApp más 598 97 10 22 77 Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!